Tabu, amada Brasilia, no llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día, Mario Te Jesús y tú leo Que敢 유럽 Deo